Hola, muy buenas noches. Un gusto estar acá, Daniel. Bueno, Marcelo, contame, estás ayudando a las víctimas, estás asistiendo en colaboración con una fundación. Contame la situación que están viviendo. Sí, así es. Ya van 12 días desde que pasó toda esta catástrofe. Y tengo un amigo acá del pueblo en el que yo vivo. Yo vivo a las afueras, que tiene una fundación. Y el primer día que pasó me dijo, vení que te necesito conmigo, vamos a ayudar acá. Y acá estoy en la fundación con mi amigo y estamos colaborando con mi universidad. Y empezó a juntar mucha gente, gente del pueblo. Y la verdad que ahora somos un grupo bastante grande, ayudando. Bien. A ver, ¿y qué es lo que está necesitando la gente? Marcelo, ¿todavía se sigue buscando a personas? Porque si bien el número de víctimas es superior a 200, ¿hay más de 2.000 desaparecidos? ¿Puede ser? Así es. Todavía existen muchos desaparecidos, gente que no se sabe dónde están. Ya van 12 días, entonces, por lo tanto, se estimula que los desaparecidos estaban a tener un resultado bastante trágico. Pero sigue habiendo la búsqueda. Todavía hay lugares donde no se accedió. Ahora mismo, la verdad que hay, gracias a Dios, hay sobreabastecimiento. España entera se involucró en esto. A nosotros nos empezaron a llegar camiones y camiones de todas partes de España, donando donaciones a todas las empresas. Es una barbaridad. Había puntos, se armó puntos en las ciudades afectadas para recogida. Y esos puntos estaban sobreabastecidos. Comida de... empezó a haber mucha comida, empezó a haber mucho... Hay muchas imágenes feas que salieron, que había ropa ya tirada, que se estaba pudriendo por las lluvias. Empezó, gracias a Dios, la gente de España empezó a donar todo lo que tenía. Eso es algo positivo que puedo recalcar en esto. Ahora mismo, la necesidad más fuerte era que se saque todo el barro, porque había algunas partes donde no se podía llegar. Nosotros, en la fundación, una de las cosas que hacíamos era ir a las rincas donde no podían salir. Y teníamos muchas imágenes colgando una bolsa y subiéndola al segundo piso. Yo tirándola a una bolsa con pack de alimento, con pack de comida. Yo empecé a pasarle mi número a las zonas afectadas. Y los vecinos me hablaban diciendo, necesitamos esto. Y yo hablaba en la fundación, vamos a este lado y vamos a llevarle como si naciera en la lista de la compra. Pero la verdad que no somos los únicos. Gracias a Dios, a mí era algo que me sorprendió muchísimo. Es una barbaridad toda la gente que empezó a ayudar. Una barbaridad. Marcelo, bueno, 21 municipios fueron los afectados. Si bien hay lugares en que no ha llovido, el causante de la tragedia fue los desbordes de los ríos y después por otras cuestiones que involucraban directamente el jefe del gobierno español. Con medidas que había tomado. Sí, así es. En el tema político hay mucho malestar social. No es tanto nada ni de izquierda ni ser de derechas. Es un malestar social porque hubo... Se avisaron sobre las 8 de la noche, hubo una alerta en el móvil que, mira, no sabía nada de esto que se podía, pero nos mandaron una alerta fuertísima a todos avisando sobre la catástrofe. Y la catástrofe había sido a las 7, una hora sobrepasada. Claro. Y después lo que te digo, son 21 ciudades aproximadamente que quedaron tapadas de casi 2 metros de barro y no había muchos militares. Se necesitaban militares, máquinas que saquen el barro posible para que la gente pueda acceder. Y esa ayuda tardó en llegar 3 o 4 días. Entonces el malestar de la gente es reclamando de por qué no vinieron 3 o 4 días antes. Bueno, se lo hicieron sentir al... Perdón que te interrumpa, se lo hicieron sentir al jefe del gobierno español, incluso a los Reyes, también, aunque en menor medida, ¿no? Sí, es justo lo que estaba por decir. Pasó algo que yo por ahí estaba más acostumbrado a verlo en Argentina, con el malestar social, y acá lo vi. Fue un día a los Reyes, con el jefe de gobierno, a Paiporta, que es una de las ciudades más afectadas, y se retiraron con el auto roto, con piedrazos. Estuvo, hace dos días hubo una manifestación y hubieron tirándole piedra donde estaba el gobierno. Algo realmente fuerte a lo que la gente en España no está acostumbrada. Pero hay mucho malestar social de toda España, te digo. Marcelo, ¿qué dicen ahí? ¿Qué tiempo va a llevar recuperar todo eso? Por supuesto, nada va a devolver a las vidas que se perdieron y todavía hay alguna esperanza de encontrar a alguien más con vida. Ya decíamos que hay más de 2.000 desaparecidos. Pero reconstruir, poner todo en orden, va a llevar un tiempo importante. Y se hablan de meses. De meses para tratar de llegar a estar más o menos a tener una vida normal. La verdad que te digo, es incalculable el tiempo. Ahora mismo te digo, en Valencia los trenes no están andando, en las ciudades esas no hay nada de señal, están empezando a tener luces. Aparte de afectados directamente, hay empresas afectadas indirectamente. Son 21 municipios donde había muchos polígonos industriales. Casi todas las empresas en Valencia tienen sus proveedores ahí. Y es normal ahora ir a restaurantes y que tengan la mitad de la carta, por ejemplo. Claro. Y el tiempo es incalculable, pero se habla de meses hasta tener algo normal. Bueno, para que la gente sepa también, ¿a cuántos kilómetros está Valencia de Madrid? Y son 350 kilómetros. Bueno, una distancia no es tan lejos tampoco, ¿no? Tres horas estás y ahí en... Cuando todo funciona normalmente, en tren más rápido todavía. Claro, acá hay un tren que es el Tren AVE, que en una hora y media puedes estar ahí. Y en auto son tres horas y media. Bueno, Marcelo, me imagino que tu papá, tu mamá deben estar orgullosos de saber que vos estás estudiando y además sos futbolista. ¿Dónde estás jugando? Sí, tengo a mi papá y a mi mamá ahí súper orgullosos. Yo estuve ahora en mi último equipo jugando en el Acero. Es un equipo acá que juega en la tercera red, que sería la quinta división de España. Ahora mismo me encuentro, no estoy en la actividad porque tuve una E15 y me estoy recuperando, pero nada, hasta hace poquito. Y estudio Administración de Empresa, estoy en tercero de carrera. Bueno, ¿y cuál es la diferencia que notás entre estudiar o vivir ahí comparado con nuestra realidad? ¿Comparado con qué, perdón? Con nuestra realidad, con nuestro país. Y lo puedo decir acá en el tema del estudio, yo lo veo que acá es mucho más rígido, mucho más normal el tema de estudiar una carrera. Todo el mundo termina, termina el secundario, la mayoría de la gente se mete a terminar la carrera y se lo saca en tres o cuatro años. Es normal, acá terminan sus estudios con 22 años. Yo soy un caso ahí que con el fútbol me estuve retrasando un poco más. Que eso lo puedo ver, yo voy a Tucumán y con mi edad, 24, 25, veo que es más normal terminarlo siendo un poco más grande. Acá se lo toman mucho más, a los 22, 23 años, alguien ya está recibido y trabajando, te puedo decir. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que ya es tarde, hasta ahora ya creo que normalmente estás durmiendo. Así que te mandamos un abrazo. Felicitaciones a vos, a la gente de la Fundación, a los otros jóvenes que están ayudando. Una más, ¿algún argentino, algún tucumano que haya prestado asistencia y que haya sufrido esta situación? No, a eso sí, le quería mandar un mensaje. Es una barbaridad de tucumanos, una barbaridad de argentinos que estuvieron involucrados. Yo me cansaba de ver gente con la camiseta de Argentina sacando barro desde las casas. Conozco a varios tucumanos que estamos acá en la provincia, que estamos en contacto y estuvimos hablando, estuvieron ahí. La verdad que eso habla muy bien de nosotros, de los tucumanos y habla muy bien de los argentinos. Que ni bien pasó eso, fueron de todos lados a ayudar. Marcelo, muchísimas gracias. Buenas noches para vos y será quizás con otra noticia más grata que nos encontremos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.